Hola, hola, bienvenidos a Suiza. Soy Juli y hoy voy a ser tu guía. En la edición de hoy vamos a recorrer el primer camino de hielo natural en Suiza y lo vamos a hacer patinando. El lugar, por si lo quieren buscar, se llama Skate Line Álvula. Es un recorrido de tres kilómetros que va desde Alfanoi hasta Suraba, atravesando el bosque nevado del mismo nombre que el Skate Line y bordeando un arroyo. Para mí, y no quiero exagerar, fue una de las mejores cosas que hice en la vida. Es que yo no tenía ni idea de que estos caminos existían. Es como todo un sueño y a mí me encanta patinar. Entonces, estar entre los árboles, con el viento en la cara, el piso congelado... No sé, fue fantástico. No encuentro las palabras para describirlo. Y espero que este video los motive a hacer cosas distintas. Comentenme si ya conocían lugares así y si se animarían a hacer esta actividad. En la noche hay una curva. No, no hay! Yo recorrí la pista dos veces, la primera la hice con Emily que es un nivel principiante y la segunda la hice sola para saber más o menos cuánto tardaba en el trayecto completo y fueron entre 15 y 20 minutos. Yo creo que no hay que ser un experto pero definitivamente si tenemos que saber frenar porque la pista inicia a unos 937 metros sobre el nivel del mar y termina en los 896 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir que la pista va en declive un poco y el saber frenar nos habilita a manejar la velocidad con la que andamos. Además hay que tener en cuenta que es una pista de hielo natural, entonces si bien hay mantenimiento todas las noches con máquinas que pasan para aplanar el hielo, en el camino va a ser casi imposible que no nos encontremos con imperfecciones y saber maniobrar con los patines, es decir corrernos un poco para la derecha o un poco para la izquierda dependiendo del camino va a ser importante. es una actividad para hacer en invierno desde fines de diciembre hasta principios de marzo y los horarios de apertura son de lunes a sábados de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y como todos sabemos, si hay algo que prima en Suiza es la seguridad. El uso de casco es obligatorio pero no el de muñequeras y rodilleras. Y si no contas con las tuyas propias en la base vas a poder alquilarlas junto con un par de patines y el costo de todo el combo es de 20 francos. Para simplificar vamos a decir que un franco suizo equivale a un dólar. En sí no es exactamente lo mismo pero el valor es muy parecido. Y ya que hablamos de precios les comento que la entrada se abona por trayecto y cuesta unos 8 francos. También hay packs que se ofrecen con 5 vueltas a 32 francos y la temporada entera sale unos 70 francos suizos. Algo que no les conté anteriormente es que el recorrido es circular. En la entrada hay una cafetería y el lugar donde se alquilan los equipos. De ahí mismo sale una combi que te lleva al otro extremo del camino. Es la que veíamos al inicio del video y el precio está incluido en la entrada. El trayecto desde donde la combi nos deja hasta el restaurante es el camino que se llama Skate Line Álvula. Y son esos 3 kilómetros de hielo que estamos recorriendo en las imágenes. ¡Suscríbete al canal! Somos vacaciones. ¡Suscríbete! Y bueno, espero que les haya gustado esta forma atípica de patinaje sobre hielo. No te olvides de suscribirte al canal y de darle like al video. ¡Hasta la próxima!